Cantinero Cantinero traiga pero pronto Sírvame las copas llenas de licor Que yo tengo que seguir bebiendo Porque estoy sufriendo mi pena de amor Esta pena me está consumiendo Y a mi pecho invade mi amargo dolor Cantinero venga yo le cuento Cuál es mi tormento, cuál es mi dolor Y me sirven copas que me embriaguen Para ver si olvido mi preocupación Y me sirven copas que me embriaguen Para ver si olvido mi preocupación Sin su cariño ya me falta todo Sin la esperanza de aquel amor Me está matando la desconfianza Me estoy muriendo con mi dolor De su recuerdo ya soy un esclavo Y es muy amarga mi desilusión Pobre mi pecho cuánto estás sufriendo Por el recuerdo de aquel amor Por el recuerdo de aquel amor Que hasta los celos me están consumiendo Porque ya no tengo ninguna ilusión Porque ya no tengo ninguna ilusión Cantinero venga yo le cuento Cuál es mi tormento, cuál es mi dolor Y me sirven copas que me embriaguen Para ver si olvido mi preocupación Y me sirven copas que me embriaguen Para ver si olvido mi preocupación Te Sky ve T toca Mas y yo Mira yo Caen Dirosition 2